Y buenas a todos, estamos acá en otro gameplay indirecto de Watch Dogs Estamos acá en el capítulo número 15, 14 o 16, un ASOS 3 Y lo vamos a dejar donde dejamos el capítulo anterior, el episodio donde exactamente lo dejamos después de este vehículo Después de esta persecución, y exactamente enfrente de esta misión Así que nos vamos a proceder por tirarnos por acá, reventar el coche como podamos Mirá, copado Y salimos, obviamente me cambié el atuendo porque no podía no cumplir con mi deber desde que seguí de toda la serie Tengo que tener al tipo, tengo que localizarlo ya Sabemos dónde está Viro Ahora recuperaré lo que robó Si vende el material de IAC en el mercado que oro, todo habrá sido en vano Tanto si desaparece como si se hace público No tendré nada que ofrecer a Damien Ojo, eh O sea, ese es para encontrar un punto de acceso Voy a una cámara web, busco una línea Cámara Una cámara web Caldulo que ha entrado a este edificio De este... Medipa, edificio Cafetería O pues no ¿Qué será de Clara? Eh ¿Qué marco? ¿Marco algo? Bueno, no importa Entró un punto de acceso A ver si puedo correr No Tengo que hacer por ahí ¿Le apago? Estoy usando el surf A ver si es remoto Moto, moto ¿Y ahora? Hackear No, eso no No, no hay otra cámara No Gente ¡Ah, ya! Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto Ahí Esto ahí Yo estaba bien Y lo cagué Mi pato a mi gente Otro Está jarabe eso, ¿no? De fald Eso es su madre Me encanta Tivo, vamos Deja los pulgates Tenemos que sacarte Oter Lo siento, princesa ¿Y ahora? ¿Ya iré a ser algo? No, no, ¿ven? ¿En serio? Me caga la risa ¿Dónde está? Ah, se puede ir por nosotros Chao Cuídate Es un genio Tiene agentes que trabajan para él Hicimos saltar alguna alarma Que los puso en marcha Los cabrones llegaron rápido Escóndete Abriré una salida He encontrado algo en su ordenador Aparte de esa mierda prototípica molona ¿De dónde la habrás buscado? Dios, si tuviera 10 minutos más ¿Qué has encontrado? ¿Ah? En su ordenador Sí Un punto débil He encontrado un punto débil Él lleva encima los datos Por algo Personalmente Como medida de seguridad, supongo Pero no es tan seguro como se cree Si lo encontramos ¿Podemos recuperar todos los datos? Y él ni lo sabrá Se cree que puede torear a Raymond Kenny No tiene ni idea De a quién se enfrenta Listo Ha caído uno Quíntamelo de encima Debe cobrar más por aquí ¡Pjo! ¡Pjo! Te llamaré cuando pueda Que no te maten ¿No vamos a irme yo con él? Ah, ok Hay que seguirlo Proteger ¿Y cómo lo protejo yo? Yo quiero subirme acá Chao, cuídate Otra cosa Cuando estaba en esa ratonera Ví que ese cabalucente Ha estado manipulando el CTO Tengo que proteger ¿Pero cómo va para proteger? ¿Pero cómo va para proteger? No llego Calcuno no llego ¡Ah! Me está hackeando la vida Barrita, barrita 8 He soltado los aguas ¡Uf! ¡Hay otro! ¡Ah! Me está hackeando él Civil herido No muerto Herido Joder Esta vez voy a tener que pasar Seguramente es un agente de Bloom Seguramente es un ¡Ah! Me lo hackeó él La puta madre No estoy acostumbrada Que sea mí a quien me hackean Elimía a todos los agentes o escapa Y la verdad los eliminaría Los voy a eliminar Me tiene podrido Correte Dale ¿Quién quiere? Uno, dale ¿Quién más? Vos también ¡Bomba! ¡Dale! ¡Uy! Yo complico un poquito las cosas Toma uno ¡Esa! Toma otro ¡Dale! ¡Bomba! ¿Vos también querés? ¡Bomba! Al cráneo Hitman Dale ¡Dale! ¡Salí! Te pego un tiro en el pie ¿Eh? Dale Dale Ahí está ¡Bomba! ¡Bomba! Listo Soltá a los aguesos ¡Oh punto! ¡Oh! ¡Cara de sapo! Hasta pronto ¡Lolololololol! ¡Qué clase de mierda! Me enferma la gente que escribe así O sea El U está bien Pero ¡Lololololol! ¡XD! Me enferma Me enferma Me enferma Me enferma Nada de matarlos a todos y se cagar con su instintiva raza humana ¿What the fuck? Ah, sí, se está contándote por favor ¡Alololololol! Me voy a subir este porque... Chala Pierce, ¿te suena a un indio llamando Dr. Nation? Sí, mentira, no Pero voy a ir mientras me contás tu vida No le suena en Chicago Vale, vale, listillo Sea lo que sea Parece que es el garito preferido de default ¿Eso es todo? He encontrado un USB con 6 gigas de porno lésbico ¿También lo quieres? Quédate Y errores de conducción Siempre presentes Cuánta gente no me interesa Los voy a hacer después de cámara Bah, no sé O ponen un hilos ahora, la verdad Porque están tan repetitivas Algunas tan aburren Que la verdad No era la pena hacerlos Lo que son divertidos son Que es como un sistema de campamentos Que tenés que ir a buscar a alguien Que se yo Encerrado en un lugar O que se yo Amotinado en un espacio en específico X lugar Y vos tenés que ir Lo tenés que o neutralizar o matar ¿No? Entonces lo podés hacer Te cagás a tiros O a sigiloso Que al mismo te son sigiloso Y nada Eso Pero también hay que admitir Que disparo también En este juego Es como Oh Oh no, es un Far Cry Pero Que se yo La afección De Gerard De Default El Ambrose Nick y yo Veníamos a ver películas Ahora es solo una discoteca Deepwell sabrá que Hemos activado su alarma Sí Probablemente Me esté esperando Ambrose Theater Con discreción Con discreción Discreción Primero se comió Al muerto Ahora se demora Los nervios Mátame 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 Es el Discreción Discreción Man ¿Puede entrar por acá? Sí Permiso Permiso Quiero pasar F Permiso No Vamos a ver Como es penetrar Como me gusta Todo lo que hacer ahí Ya me hace la gorila ¿Cómo pasamos por ahí? Nota No hacer nada de lo que me diga el analizador No sé por dónde puedo entrar Seguí sacándote selfies Dale Tiene todo controlado Obviamente que me está encontrado Ahí son los invitados para llegar hasta Default What the fuck? Fans DJ Default Espectáculo en una noche Has elegido Disfruta lo que es un espectáculo Espectáculo secreto De una noche 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 Has sido elegido Invitación exclusiva Conexión Es un guardia Default es la nueva generación Vive Default Sígueme a Voy a pisotear a Pierce Profesión Lo verá con causa ¿Está acá? ¿Es este, no? ¿Lo hackeé? Sí No me voy a dejar Este Monangutan bebé Yo soy Default Ahí no puede que hacer Rastrear todos los Los hackeos Para encontrar Default Todos dicen Que vaya 0-0 Bien 127 Bloom no deja De preguntar por ti ¿Por qué será? Para Aiden Pierce Asunto justiciero Acá hay otro Ahí está Creo, joker ¿Estás loco, Pierce? ¡Estás! Ya te voy a ir arriba Origen de la señora localizada ¿Me vas a dejar subir? No, no me vas a dejar subir ¿Cómo me van a tirar el video? ¿Cómo me van a tirar el video? ¿Cómo me van a tirar el video? Mira, The By The Light Ché, me gustaría saber cómo Poronga llego hasta allá arriba Poronga Poronga Me pique la mano Ahora sí ¿Cómo el carajo llego arriba? Me van a tirar el video ¿Me dejas pasar? Señor No me vas a hacer nada Encima ¡Ay! ¿Qué baja esta parte? Hay cámaras, que pejero que soy Con esa cámara podré verlo ¿Puedes encontrarme? ¿Quién te ha vestido? ¿Dónde más tiene? Estoy muy malado ¡Ay, mi cerebro! Me duele el cerebro ¡Mi cerebro! ¡Ay, mi cerebro! ¡Ay, mi cerebro! Pero la puta madre que me pareó Tengo que jugar entre estos dos A ver, nos ponemos cómodos, ¿no? Este no está moviendo nada Si hago así, no puedo hacer otra cosa Este tiene que ver así Mi gente, mi gente, mi gente No sé cómo, pero lo logré No, por tiempo no No me vengan a echar los huevos Estoy echando un poco la... Ya se activó No, por tiempo no Ahora no debería tocar esas, en teoría, o sea que, a ver, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, ¿se activó? No, no se activó. Me está hackeando la pantalla de una manera sumamente incordiable. A siempre y cuando no llegue energía ahí, está bien, no se activa. Bien, está bien, yo pensé que solo le tenía que dar. Recién ahora lo aprendo muy bien yo. A ver, esto es así. No sé si me está viendo la cámara, pero la verdad que ahora estoy concentrado. Esto sí. Esto lo voy a poner de tal forma que no llegue ahí. Esto acá arriba, esto... Así, esto sí. Lo que vamos a este, ponemos así. No, así. Este así... Este está bien, queda así. Este está bien. Damos vuelta a este, queda así. Ahí, ahí. De este supuesto a 0,1,1,0... 0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1. Le da 41. Hacker profesional conocido como Default. Markowicz JB desconocido. Provención DJ. Ingresos 8.06.733.000. Hola. Gracias. Gracias. ¿Y cómo se supone que sea un Default? Pierce, por eso siempre ganaré Default. Porque Default ve el futuro. Parece que Pierce está demasiado ocupado con el pasado. ¿Sabes qué? Yo soy protagonista. ¿Vos quién sos? Sos un antagonista cualquiera. Uff. Qué rica esta zona, eh. Ah, se pueden acarar. ¡Me van a ni huachín! Ah, ya. No quiero esto. ¿Esto? Ahora. No me hecha de huevo, no me hecha de huevo, no me hecha de huevo, no me hecha de huevo. ¿Quién es que me está disparando? ¿Eso es una cabeza? Ay, eso es una cabeza. Pero la concha de tu madre. ¿Me pegará ahí? Que no, que no, que no, que no, que no. Uff, se ve. No. Listo. No me voy a poner en el coso, porque como él también es un hacker, podría explotármelo en teoría. Así que. Puta madre que lo parió, se movió justito. Está sumo por acá, ¿no? Mirá. Pim. Oh, hermoso. Somate, cabón. ¿Sabes lo que tengo con los que me molestan? Toma. Dos puestos con palo. Buen día. Es más gente, pero creo que estoy arriba del todo. Y cuestión que no llego. Me voy a poner escopeta. De falto. ¿Cómo te vas a llamar de falto? Solo mantente al alcance y digo, aún entrará. No tengo nada. No tengo ningún vehículo para correrlo. T-Bone. T-Bone. T-Fone, tienen en marcha algún tipo de codificador potente. Que no te sorprendas y dejan de funcionar las cosas. No se te ocurra cargártelo. No podemos perder los datos. Voy a perderlo. Atráelo. Localizaré la señal. No esperes. Coge todos los datos que puedas en cuanto me acerques. Descarga los datos. Tengo que estar cerca de él. Estás muy lejos. Pará, me falta. Mirá, mirá lo que es su auto. Mirá lo que es su auto. ¡Epa! Se chocó. Sí, capucho. Sí. Bueno, si no me choco yo con todo, ¿no? Que no, pesado. Eso intento. Dame un segundito. Que este auto no se maniobra muy bien por lo que estamos viendo. Y además es muy lento. Better auto wins. ¿Dónde está? Lo perdí. Tengo ganas de agarrarme esa moto y se van en la concha de su madre. Mirá, soy lentísimo. Soy lentísimo. He tirado un auto de alta gama y yo tengo un auto, un auto turcito, cualquiera. Correcto. La verdad es que se me chupa un huevo. La gente que me ha chupado un huevo. Mirá lo que es su auto. Se va a cortar. Para poner a su querido Rashmoor en el poder. Un alcalde de Chicago corrupto. Menuda sorpresa. Ni siquiera entiendo cómo lo amañaron. No fue un fraude de los votantes. Usaron un código muy raro. No sé qué es lo que veo. Está también suelto el mal auto. Vamos a tomar el atajo por acá. Está muerta. Es la sobrina. Mirá, mirá cómo va su auto. Va más rápido todavía ahora, creo. No, 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 no. Concha de tu madre. Lo oí venir en cámara lenta y dije... La puta madre que lo parió. No. Se me escapó, creo. No, soy feo de pedo. Este tiene que durar ahora. Así que voy a tomar el atajo por acá. Total tiene que durar para mí ahora. O no. O me puede caber el chorizo. Llevo a la gente que se cruza. Y yo me cruzo en su camino también, pero bueno. Quería cortar camino, pero... Bien, el chabón es muy inteligente para mi 2DQ. ¿Cuándo llevo más tiempo? 14. No, veo para el humo. No, veo para el humo. Concha de tu madre. Voy a acercarme, estoy 87%. ¿Me dejas acercarme, por favor? ¿Puedes ir? Estás yendo a mi misma velocidad. Yo estoy yendo a máxima. Y él con su auto. Hay gama. Sorry. Perdóname. Soy hacker. Soy hacker. Pasamos por la YPF. ¿Cómo se pone la gente en...? ¿Cómo neutraliza? F***. Acá sí voy a estar 3 años. Mirá vos. Mirá vos. Unas piedritas de mierda para en un auto. No veo una goma. Igual con la lluvia queda picada. ¡Ahí está! Choco. No. Tienes que chocarte más. La... Tronco. Un árbol. No lleva... No me da la velocidad de activar las cosas para que le peguen a él. ¡Ya se te mira! ¡Ju-juu! Un efecto de iluminación bastante curioso ahí. Parecía un bug igual. O parecía que le había hecho a él. De hecho me asusté. Capo, ¿podés parar? No quiero estar todo el gameplay persiguiendo. ¡Gracias! La concha de tu madre. ¡Pul puto! ¡Concha de tu madre! Al menos lo que podría querer tu colega al fomparo. Dale tu auto. Y esa mujer que sonríe es a ti en alguno de los videos. ¡No, tío! Lo que yo veo, al menos. ¿Seguro que estaba en el servidor de Irak? No, pero intentaba robárselo a alguien. ¿Quién será? ¿Te puedo asustivar? ¿No te puedo asustivar? ¡Hijo de puta! ¡Concha de tu madre! ¿Cuántos... ¿Qué misos estamos? Progreso. 3 de 8. ¿Hasemos nomás? 11 minutos. Punto de habilidad. No tomo nada. ¿Hasemos nomás, gente? Tenemos 11 minutos. ¿Qué pasa? ¡Nunca había puesto un contrato con más ceros que el tuyo! Van a por ti a muerte, tío. No es nada nuevo. No, no. Confía en mí. Esto sí, es una novedad. Has cabreado a todo el mundo. Sal de Chicago mientras puedas, porque los agentes te pisan los talones. Solo es cuestión de tiempo. Gracias por avisar. Sí, sí. Vas a pasar, pero me ha parecido buena idea intentarlo. ¡Cierda! ¡Cierda! Que no me tiro en el canal por eso el copy esa del boliche, por favor. Que ahí sí, ya que me pego un tiro. Eh, amigo. Buenas noticias. Creo que tengo futuro como experto en sonido. Escucha. ¿Has limpiado el audio que te envié? Escucha. Brent Ulster. Acuda a la oficina. Brent Ulster. La llamada de Nicky vino del mismo lugar que se avisó de megafonía. Brent Ulster. Bien, voy a hacer una búsqueda en su lugar de trabajo. Vale, Brent Ulster buscando. Allí. Nicky está allí. Lo sé. Rescala al hermano. ¿Puedo ir ya? ¿O cómo es una misión? Bien, gente. Cambio de idea. Esta vez va a ser la... Va a ser el capítulo más corto. Porque quiero dejar esto para el siguiente capítulo. Y además va a tener un título épico. O sea que nada. Esperamos que les haya gustado el video de hoy. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau, chau. Chau, chau.